Hoy hablaremos de la comida trampa. ¿En qué quedó el tema? ¿Es buena o mala? ¿La deberíamos de hacer de vez en cuando o no la deberíamos de hacer nunca? Bueno, vamos a descubrirlo. La comida trampa es esa en la que básicamente te saltas el plan nutricional que estabas siguiendo para comer lo que más te apetezca. El problema de esto es que se hace sin ningún tipo de control o planificación. Por eso muchos terminan haciendo un día trampa en vez de una comida trampa, por lo que obviamente afecta sus resultados. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cheat build no es necesario, ya que no tiene beneficios fisiológicos tan marcados como lo haría un refit. Pero podrías tenerlo en cuenta de vez en cuando para darte un break psicológico en la dieta o simplemente para cumplir con un compromiso social. Como sabemos, no todos somos unas ratas del gimnasio. Primero, toma en cuenta que la comida trampa no es para todo el mundo. Si eres una persona que tiene un buen plan de alimentación, es decir, si tu plan te mantiene saciado, no pasas hambre, no te cuesta seguirlo, te sientes con energía, disfrutas de la comida y si el día de la comida trampa no te crea ansiedad, entonces puedes hacerlo. Por el contrario, si sigues una dieta súper restrictiva, no te crea adherencia, eres propenso a tracones y al descontrol, entonces en vez de considerar un cheat meal, te recomiendo buscar un mejor plan. También tenga en cuenta que a algunas personas les afecta el cheat meal más que a otras. Por ejemplo, las personas con un buen ratio músculo-grasa pueden tolerar mejor los cheat meals que personas con un porcentaje de grasa elevado y un entorno hormonal desajustado. Es decir, no hagas los cheat meals de la roca si tu físico no es similar al suyo. Sabemos que una dieta no se arregla por comer un día bien, pero tampoco se daña por comer un día mal. O sí, veamos este ejemplo. Supongamos que una dieta normal consumes 2.000 calorías al día, las cuales suponen 14.000 calorías a la semana. Pero para bajar de peso, empiezas a consumir 1.500 calorías al día, lo que al final de la semana suman un total de 10.500 calorías. Esto sería una semana sin comida trampa, en donde haces todo a la perfección. Una situación más utópica que el Proyecto Venus. Hasta aquí todo bien. Ahora vamos a agregar un cheat meal. Y supongamos que el domingo consumiste 3.000 calorías. Al final de la semana, terminan suponiendo 12.000 calorías, el cual sigue siendo un buen ejemplo de una semana en donde hiciste bien las cosas y agregaste una comida trampa. Sin embargo, la mayoría de las comidas trampa no son de 3.000 calorías. La realidad es que suelen ser excesivamente calóricas. Además de eso, hay personas que en vez de hacer una comida trampa, hacen un día trampa. Lo cual, como podemos ver, puede perjudicar todo el esfuerzo que hiciste en la semana. Por eso te daré algunos tips para que hagas mejores cheat meals. Antes que nada, recuerda que es una comida trampa y no un día trampa. El día que vayas a hacer un cheat meal, puedes programar un ayuno intermitente o simplemente hacer comidas ligeras previas a este acontecimiento. De este modo, el número de calorías de ese día no subirá significativamente. El beber uno o dos vasos de agua antes de comer puede ayudar a reducir el hambre y, por lo tanto, ayudarte a comer menos cantidad de calorías. En vez de visitar el buffet, visita un restaurante con porciones controladas. Es decir, prioriza la calidad en vez de la cantidad. También considera hacer un cheat meal en casa. Una pizza con ingredientes naturales, burritos mexicanos, o una hamburguesa de ternera o de lentejas con chips de boniatos al horno son excelentes opciones para preparar desde casa. Mi recomendación es que acompañes el cheat meal con agua o con un refresco cero calorías. No vale la pena beberte las calorías. Eventualmente perderás grasa si te adhieres al plan. Tal vez, con el tiempo, puedas lograr el físico de la roca y permitirte más cosas. Pero, mientras tanto, tienes que esforzarte por tu objetivo. Eso fue todo por hoy. Si te pareció útil el video, no olvides darle a like o compartirlo. También coméntanos cuál es tu cheat meal favorito. Nos gustaría saber qué comes. Un fuerte abrazo a todos y que siga la locura. ¡Suscríbete al canal!